¿Santina Marela es Santino Marela? Hoy te voy a hablar sobre una teoría que, últimamente, ha estado cobrando mucha fuerza en los sitios web de lucha en internet y ha estado causando también mucho revuelo, pues, en todas partes. Y es que, supuestamente, se dice que Santina Marela es Santino Marela. Sí, así como lo oyes. Impactante, ¿verdad? Pero... ¿por qué se dice todo esto? ¿Cuáles son los argumentos para que la gente empezara a hablar de esta teoría? Bienvenido a un nuevo video. Antes de empezar, tres cosas. La primera es que te suscribas a este bonito canal. Esto para seguir creciendo esta hermosa comunidad en donde nos gusta jugar a que la lucha libre es real, porque, obviamente, lo es, y pasamos un buen rato en un ambiente muy sano. La segunda es que te unas al grupo de Facebook. Acuérdate que el link está aquí en la descripción. Y la tercera es que recuerdes que esto son teorías. No las tomes como ciertas hasta que la misma WWE lo anuncie, ya que muchas veces la gente suele desinformar. Una vez dicho todo esto, ahora sí, comencemos. Santina Marela es una luchadora que trabajó para la WWE hace más de 10 años y que fue despedida por Donald Trump. Su debut oficial fue en WrestleMania 25, ganando y conquistando el torneo de Miss WrestleMania. Y Santino, pues, fue uno de los luchadores más graciosos que han existido en la historia de la lucha libre. Si no has visto el video en donde hablo de su letal remate o se hace de su mítica cobra, aquí en la esquinita puedes verlo, ya que menciono el origen de este remate. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estos dos en realidad son la misma persona? Toda esta teoría surge ya que un usuario anónimo de 4chan empezó a investigar más acerca de la vida de estos dos y a atar hilos, pero, curiosamente, nada más pudo encontrar información de Santino Marela. De Santina, nada. Lo único que encontró este usuario fue que Santino nació en Italia y que le gustaba el pan con ajo. Además de eso, puso una serie de razones del por qué Santino y Santina son la misma persona. Aquí te las enumero. Número 1. Jamás se vieron juntos en ningún segmento. Número 2. Nunca tuvieron una lucha en pareja juntos para demostrar su amor fraternal. Siempre salían separados. Número 3. Santina estaba enamorada de Rosa Méndez, al igual que Santino. Número 4. Tienen los mismos tatuajes y el mismo físico. Número 5. Cada que le cuestionaban a Santina de Santino, esta se ponía muy nerviosa y viceversa. Número 6. Ambos pueden hacer la cobra. Estas son las razones de este usuario, por lo que, con estas, afirmaba que Santina Marela en realidad era Santino Marela. Yo, la verdad, después de ver eso, quedé un poco en shock, ya que me hizo dudar en cierto punto. No les miento. Me empecé a desilusionar un poco y a enojar como todo buen fan. ¿Cómo que todo fue una vil mentira? No lo podía aceptar. Y como no lo podía aceptar, no me iba a quedar de brazos cruzados, ya que yo confío plenamente en que Santino y Santina son dos personas distintas. Así que me puse a investigar y jajaja. Como que este usuario no investigó bien y nada más inventa cosas para hacer quedar mal al mundo de la lucha libre. Yo sí investigué bien y encontré evidencia e información de estos dos. Pero antes de enseñarte la... la información, desmintamos sus puntos de vista. Número 1. Jamás se vieron juntos en ningún segmento. No es obligación que en la WWE siempre tengan que salir juntos. Se sabía que eran hermanos, sí. Pero cada quien tiene su vida, ¿no? De hecho, los italianos son muy independientes en todo. Cuando cumplen 20, ya no se tratan como hermanos y simplemente son conocidos. Tienen un lazo amoroso familiar que los une y ya está. Pero ya no se tratan como hermanos. Además, no era una necesidad de que salieran juntos. Por ejemplo, Matt y Jeff Hardy no siempre salían juntos. Y ahí andaban. Es prácticamente lo mismo. Número 2. Nunca tuvieron una lucha en pareja juntos para demostrar su amor fraternal. Siempre salían separados. Es muy fácil responder esto. La WWE quería darle un push individual a cada hermano. Por lo que, obviamente, evitaron ponerlos juntos. Santina ganando el título de Miss WrestleMania y defendiéndolo ante Beth Phoenix y Becky Guerrero. Y Santino siendo Santino. No a fuerzas deben de salir juntos en todo momento. Si no, pregúntenle al Matt y Jeff Hardy de ese entonces. Número 3. Santina estaba enamorada de Rosa Méndez al igual que Santino. Esta también es fácil de responder y se me hizo un poco intolerante por parte de ese usuario. Santina y Santino son mellizos. Por lo cual, tienen tendencia a tener los mismos gustos. Y además, Santina Amarela se declaró lesbiana en un segmento que tuvo con Beth Phoenix, Rosa Méndez, Chavo Guerrero y Vicky Guerrero. Demostrando que la WWE era incluyente desde años atrás. ¿Qué tiene de malo que a dos hermanos les guste la misma persona? Nah, hombre. Se nota que es muy intolerante este men. Número 4. Tienen los mismos tatuajes y el mismo físico. Ok, esta sí me hizo dudar mucho, ya que tienes razón. El cuerpo es fácil de explicar. Son mellizos. Es obvio que deben de tener el mismo cuerpo. Pero, ¿los tatuajes? Me puse a investigar y resulta que en Italia tienen una ley que dice que los hermanos gemelos o mellizos oriundos de ese país deben de ser exactamente iguales, excepción del peinado. Todo lo demás deben de compartirlo, incluyendo los tatuajes. Por lo que esto explicaría el por qué ambos tienen los mismos tatuajes. Simplemente siguen la ley de su país al pie de la letra y ya está. Aquí la pregunta es quién fue el de la idea de tatuarse o cómo se pusieron de acuerdo. Eso sí no sé, pero de que siguen la ley, la siguen. Número 5. Cada que le cuestionaban a Santina de Santino, esta se ponía muy nerviosa y viceversa. Como lo expliqué en los puntos 1 y 2, los italianos suelen ser independientes a los 20 y ya no se tratan como hermanos. Además, la WWE estaba dándoles push individuales por lo que querían evitar a toda costa que los emparentaran y que su push fuera cancelado. Número 6. Ambos pueden hacer la cobra. Esta por un momento fue la que me hizo dudar de una manera increíble. Ya que si no has visto mi video de los remates más brutales de la WWE, que por cierto, aquí en la esquinita también puedes verlo y el link va a estar en la descripción. En ese video te explico cómo Santino obtuvo el poder para hacer la cobra y detener al mal, así que me hizo dudar mucho. Pero luego entendí que a veces uno no puede enfrentarse a armar por sí solo y necesita un equipo, así que en sus tiempos libres, Santino le compartió su conocimiento a su hermana Santina, enseñándole la poderosa cobra y haciéndola inmune al potente veneno que ésta emana. Se nota que este usuario no investigó bien y nada más quiere hacer que armar a la WWE y desinformar a la gente, pero para eso estoy yo, para mostrarte la verdad. Y terminemos este video con la evidencia que te prometí. Aquí podemos ver una foto de los 15 años de Santina, en donde podemos ver a Santino de fondo. Esta es otra de una navidad, ambos se veían muy felices, simplemente véanlos. Aquí te muestro una foto familiar de la familia amarela. ¡Eh! ¡Qué bonita familia! En esta otra foto, Santino acompañó a Santina al doctor, ya que la mensa se sentía mal. Esta otra foto es de Santina acompañando a Santino al table en su cumpleaños número 18. Y la última foto que te voy a enseñar es de la graduación de Santino, obviamente con Santina a su lado. ¿Qué más evidencia quieren? ¿Qué más? Con esto queda claro que ambos son hermanos. Meto tu comentario aquí abajo. No cabe duda que la gente ya no sabe ni qué inventar y solo hacen teorías tontas para llamar la atención. Por cierto, si quieres que hable de otras teorías o desmienta algunas, déjamelas saber aquí en los comentarios. Quiero leerlas a ver de cuáles hago video. Pero bueno, yo soy Manu, te quiero mucho, Santino y Santina son hermanos y recuerda que la lucha libre es real.